maldición por qué no suban videoes desde hace tres meses, que está pasando?! Pero que sucede Incento Cacaroto, dime por que estás así pasa? Vegeta no sabes como me siento, ya no, aguanto más pero tontito cacaroto el dijo que va a volver solo que tenia tareas el ya lo dijo insecto que? de verdad Vegeta el va a volver? de verdad? pero cuando? en serio creen que va a pasar eso son Goku y Vegeta creen que el va a volver? pero quien eres tu insecto te pareces mucho al insecto de cacaroto porque nos molestas en vez de festejar Halloween en serio creen que les voy a dejar festejar Halloween? que ingenio de tu parte Vegeta no sabes quien soy realmente? chale que mas? no me interesa en lo absoluto insecto yo ya tengo al original cacaroto deja de molestar yo ahora te quitaré tu cacaroto ahhh 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 Vegeta bueno chicos recuerden dejar sus preguntas en los comentarios para que Farid responda en el siguiente video por favor no se olviden insectos jajaja por favor le pasa uno miedoso Halloween oye Vegeta eso fue muy inapropiado para los niños callate insecto oye Vegeta eso fue muy inapropiado para los niños